El presidente de la Unión, Cresencio Reyes Torres, informó que ante el anuncio de recortes presupuestales por parte del gobierno federal, en su municipio están contemplando la posibilidad de hacer un plan de austeridad para que rindan los pocos recursos económicos. Al tiempo de lamentar las modificaciones presupuestales que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el edil en entrevista indicó que debe aplicarse una verdadera austeridad. Tenemos que aplicar la austeridad, una verdadera austeridad, porque creo que hay confusión hasta de los gobiernos cuando hablan de austeridad, pues se vive una pobreza espantosa, eso no es austeridad. Indicó que aunque no se ha dado a conocer el presupuesto que llegará a su municipio a través del ramo 33, se vislumbran recortes importantes que afirmó habrán de impactar gravemente. Pues la información es de que va a reducirse el presupuesto del ramo 33 para Guerrero y lógicamente a los municipios nos va a impactar. Reyes Torres explicó que el recorte presupuestal no solo repercutirá en el tema de obra pública, sino además en educación, salud y demás rubros que son de importancia para una comunidad. Aquí hay necesidad educativa, salud y todos, habiendo un recorte presupuestal, pues se afectan todas. El alcalde de la Unión finalmente dijo que hasta el momento se han manejado los recursos económicos de forma eficiente y que a casi un año de su administración, todas las obras programadas fueron concluidas, salvó el sistema de drenaje que está en proceso. Isaac Castillo, Mega Noticias.